Hoy voy a preparar quinchillo, vamos a necesitar nabo, nabo fresco obviamente, una rama de cebolla blanca, papa nabo, como pueden ver aquí, jengibre, ajo, unas 6 o 7 pepitas, pimiento Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo le voy a poner un toque de salsa de soya. Y como me gusta picante le voy a poner un toque de ají. Medio frasquito. Bueno, vamos a mezclar nuestros ingredientes. Y yo le voy a poner un toque de salsa de soya. No vamos a hacer muy emplatado, pero sí vamos a probar a ver qué tal quedó. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esto que hiciste de pimienta. Y ahora sí. Ok. Ok, vamos a probar qué tal quedó nuestro punto. Muy bueno. Bien, recuerda, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.